Con la convicción de que los libros también son patrimonio que debe preservarse, estudiarse y difundirse, la Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador invita a su cuarto coloquio internacional de patrimonio bibliográfico que se realiza en formato virtual del 23 al 27 de noviembre a través de sus redes sociales. Para mí particularmente es un honor que este año viene la doctora Marina Garone Gravier, que es una de las grandes académicas que trabaja el patrimonio bibliográfico desde diversas lecturas, desde la tipografía, desde los procesos artesanales del libro, tiene una amplia trayectoria en términos de fondo antiguo y para mí es un verdadero honor que ella nos haga la conferencia inaugural. La conferencia de clausura viene el doctor Tadeo Stein, él es un filólogo también de bibliográficas de la UNAM, que ha trabajado a profundidad la obra de Góngora y que tiene una lectura muy fresca, muy interesante, evidentemente académica, sobre el patrimonio bibliográfico. Y para rematar pues tenemos un conversatorio sobre marcas de fuego, marcas de procedencia, a cargo del doctor Manuel Suárez, de bibliográficas de la UNAM, y de Hugo López, un estudiante maestro que también está trabajando marcas de fuego de la Universidad de Querétaro. Para Juan Carlos Ochoa, director de la Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador, recurrir al formato virtual debido a la pandemia, representa también para esta edición ampliar sus horizontes temporales y espaciales. Tenemos la oportunidad de ahora de abrir un poco el panorama. Antes trabajábamos mucho periodo nuevo hispano, mucho siglo XIX en México, y ahora tenemos como la fortuna de que también se nos une al coloquio una investigadora colombiana del Externado de Colombia, que trabajará impresos que venían del viejo mundo al nuevo mundo, pero sobre todo centrado en lo que hoy es Sudamérica. Entonces es interesante también escuchar esas voces, que al menos en mi caso pues yo las tengo como muy lejanas, ¿no? Yo tengo muy cercano el nuevo hispano y el XIX en México. También en ese tenor pues viene en términos online, porque el coloquio será online por la situación que todos ya sabemos, de la Universidad de Barcelona, Natalia Villaurrisa, ya nos habrá algunos privilegios de impresión en Barcelona y entonces en ese sentido se abren las voces. Las conferencias y conversatorios de este cuarto coloquio internacional de patrimonio bibliográfico estarán disponibles para todo público a través de las cuentas de YouTube y Facebook de la Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador. Las temáticas son variadas, son amplias y creo que contribuyen no solo para el mundo académico. Yo creo que los discursos que se manejan son muy ad hoc. El lenguaje, que si bien es especializado, también está muy aterrizado para que cualquier persona pueda, interesada en el tema, pueda acceder a esto. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Arasú Tinajero.